La diputada local Cristina Portillo Ayala dijo que tras su detención, Humberto Suárez, exsecretario de Finanzas de la Administración de Lázaro Cárdenas Batelli y Lionel Godoy Rangel, tiene todo el derecho de defenderse ante los tribunales correspondientes. Humberto Suárez o el que sea, tiene el derecho legítimo de defenderse ante los tribunales competentes. Es una demanda que el PRD estuvimos insistiendo en que se deje la especulación y se proceda vía legal. La legisladora del Sol Azteca lamentó fuera el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes quien diera la información y no Fausto Vallejo. Demandó a Castillo Cervantes diga, y no a través de los medios de comunicación, los nombres de los otros cinco exfuncionarios que conforman la lista señalada. Del señor Castillo decir que hay otra lista más. El PRD le demanda la brevedad a Alfredo Castillo que dé a conocer los nombres y sean requeridos por las autoridades competentes. Aunque ella se desempeñó como secretaria de la Mujer en la administración pasada, se manifestó tranquila ante las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios. Miren, recordarán que yo renuncié al gobierno un año antes para ser precandidata. Hace ese mismo año, Auditoría me dio mi carta de liberación de alguna responsabilidad. Pero yo diría, en esos cinco funcionarios más, vienen ya los funcionarios del actual gobierno. La PRD está demandó todos los funcionarios indistintos de partido sean medidos con la misma vara, pues no puede haber excepciones en la aplicación de la ley. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.